Hola, bienvenidos a un nuevo modo cooperativo, esta vez tenemos unos auriculares que enseñaros y para eso, pues bueno, está Guillermo el precio. ¿Qué tal? Muy bien. Hay que decir que hace un año, más o menos por estas fechas, no sé, por ahí andaría, hicimos buscar ahí en YouTube, hicimos un análisis de unos auriculares de HyperX, eran los HyperX Cloud, y que nos gustaron mucho, por cierto, y este año pues tenemos la segunda entrega, o sea, la segunda versión. Sí, sí, sí. HyperX Cloud 2. La secuela, HyperX Cloud 2. El regreso, el regreso. Y si nos gustaron los del año pasado, hay que decir que estos nos han gustado bastante más. Mucho más cuidados, mucho más high level, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, muy interesante. Bueno, les voy a quitar esta caja. Quita la caja. Y además hay que decir que vienen muy bien presentados, cada vez cuidan más esto, el tema de… Sí, sí, de hecho vamos a hacer un unboxing cooperativo esta vez. Porque viene en una caja así muy premium, muy tal, esto cada vez, esto llama mucha atención. Sí. Yo no sé si es Apple el que lo ha puesto un poco de moda, también Samsung, el rollo de que… Se lo curran más, sí. Los dispositivos vengan en cajitas cada vez más monas y, bueno, pues a… A veces es un problema, porque luego te da mucha cosa tirarla, porque si es una caja así cutre, dices… Una caja de zapatos, te da igual, pero… Pero si mola, dices, hostia, esto cómo lo voy a tirar, sí. Pues sí, aquí vienen los Hyper Explode 2, que de primeras ya sabemos que son 7 euros. Sí, sí. Y bueno, lo abrimos ahí, se nos caerá ahora todo, porque no es un unboxing de los buenos como en los que hace Tony, ya lo hemos abierto antes, hemos cacharreado. Hemos cacharreado con él. La hoja de aquí de inscripciones, fuera de plano, ya. Y aquí vienen presentados, bueno, vamos a ver, muy bonito todo, con su mojita. Y bueno, hay que decir. Con cuidado. Sí. Vienen con un… Los cacharros. Un par de… Aguadillas. ¿Cómo se llama? Amadillas. Yo te lo llamo amadillas. De repuesto. Y estos son los auriculares. Vienen en aluminio, que a mí es una cosa que me gusta mucho, son cada vez más resistentes. El acabado este también es muy bonito. A mí ya sabéis que las cosas así demasiado llamativas no me gustan tanto, entonces estos sí me gustan más porque son más sobrios, digamos, un poco más para llevarlos igual incluso por la calle, sin ir ahí, sin que parezcas un árbol de Navidad. Sí, son bastante sobrios y hay que decir que también que están… Son oficiales de la IM Street Master de la ESL, que patrocina Intel, que es la competición de eSport, una competición de eSport muy, muy, muy importante. Entonces están enfocados al jugador profesional de eSport. Pero lo que tú dices, si normalmente esos productos suponen ser muy llamativos, muy cantosos, estos HyperX Cloud 2, la verdad que son muy sobrios. Sí, te lo pueden llevar por la calle. De hecho, bueno, tiene el cable normal, un jack normal, para que lo puedas conectar a teléfono, tableta, a lo que sea. Y luego, aparte de aquí, escondido, tendría su… Cable USB. Este es del bimbo, en realidad, nos lo encontrábamos y nos hemos puesto el de dentro. Cable USB, que además viene con el mando, para el volumen, para ajustar el 7-1, o sea, que está muy bien. También puedes… Tiene volumen el micro, que además viene aquí. Sí, que se puede… Que ya, como todos sabéis, se puede montar y desmontar, por si te hace falta para la partida, y si luego lo vas a usar para escuchar música, pues lo puedes montar. Además se coloca aquí, que además queda, cuando lo desconectas, queda cubierto con una tapita. Se quita la tapita, a mí sí me hubiera gustado que… Sí, sí, a eso hay quien no se conozco, porque bueno, yo tardaría en perderla aproximadamente… Un segundo y medio. Sí, más o menos. O incluso me la trago. Pero bueno, la verdad es que queda bastante bien. Es completamente flexible, el tema del micro, y muy cómodos. Sí, bueno, se adaptan a la… Tienen memoria de esta mágica, se te adaptan ahí a las orejas. Yo que tengo además una oreja de mutante, pues es perfecto. Y bueno, insonorizan, por supuesto. Muchísimo. No sé si me he puesto a gritar, incluso. Nada, oye, a mí me han gustado mucho, sobre todo a nivel de diseño, aparte de que la calidad de sonido es muy buena, etc. El diseño me ha gustado mucho. También, por último, que no hemos dicho, por cierto, la… Una fundita. Una fundita para llevarlos. Se puede guardar la tapita en la funda, pero igual es un poco exagerado. Sí, pero es muy útil. Y ya decimos, sobre todo diseño, diseño y, bueno, calidad, calidad. Son 7-1, al final son dos metros de… De cable, sí. Si juntas el cable con el mando USB, son casi dos metros de cable, así que la comodidad. Cordón, por cierto, tampoco lo hemos dicho. Sí, me encanta el tema de cordón. Y, bueno, compatibles con PC, Mac, con PS4, con Xbox y, bueno, tenemos el adaptador. Y, bueno, aparte, por supuesto, con cualquier teléfono, tableta o cualquier cosa con su jack. Pues nos ha gustado mucho. Los HyperX Cloud 2 nos gustaron mucho, ya digo, el modelo del año pasado. Y, bueno, este nuevo modelo nos parece un gran acierto y nos parece un, bueno, fantástico. De Kingston. Y ya te digo, es oficial, va, por ahí con el sello oficial de la SL, de la E.M. Xtreme Masters Series. Y, nada, pues todos los fanáticos de los eSport, todos los fanáticos del gaming en general que quedan unos auriculares de calidad, pues tienen aquí una opción fantástica. Efectivamente. Efectivamente. Pues nada, ya seguiremos en otros vídeos mostrando otros auriculares y otros pariféricos. Muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y, nada, ya seguiremos en otros vídeos.